Música 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 A la red falosa niña, gritaba José Miguel A la red falosa niña, gritaba José Miguel Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver La vida al uso de talcahuano, tiqui, tiqui, tí La vida con el sol Perito al ojo, la vida y el pañuelito en la mano, tiqui, tiqui, tí Música 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 a la agrupación folclórica Liceo San Nicolás también les esperamos en el escenario para agradecerles su presencia en este día agradecer a la Escuela de Folclor de Chilanda muchas gracias también presente a Freedance Center invitamos al escenario a Luenco y es un honor y un privilegio reconocer a la directora del grupo WebRigén la profesora Verónica Branechea cuya visión y liderazgo han sido el pilar fundamental en nuestro camino gracias Verónica por ser una luz que ilumina nuestro camino y por todo lo que has hecho por el grupo WebRigén de Chilanda entrega este reconocimiento la directora del lento musical del grupo WebRigén la profesora Valentina Durán Barranechea y queremos invitar así ingresa a cada uno de los integrantes de los elementos que han estado en esta oportunidad en esta celebración especial queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Teatro Municipal de Chilanda y